Hola que tal mi gente del Fundo Fientes, como están? Espero que estén super bien El día de hoy estamos aquí y nos encontramos en Villajuanita, Veracruz Justamente a 40 minutos de Sayula, cuando nos ubican ahí Vinimos a unos 15 años, acá venimos con el buen Kevin Vinimos a trabajar en animación Y pues acabamos de taparnos a la quinceañera Porque creo que aquí es diferente la tradición que hacen O como pues vengan a unos 15 años Y pues les voy a enseñar a la quinceañera Ahí está, así que pasa un ratito, nos vamos a ver Y vamos a grabar un poquito de la fiesta Para ver como nosotros la pasamos, que es lo que pasa Y como es la tradición, aquí no, la tradición Como se seca los 15 años y se comprende Espero que les voy a escuchar porque está la batucada Pero bueno, vamos a grabar un ratito y a ver que es lo que pasa Y bueno, pues eso fue un poquito de salida viendo los reyes de la misa y pues ahorita ya nos vamos a ir al salón. Todavía no van para el salón, pensé que aquí sí iban caminando hasta el salón o así acostumbran, pero no. Hay unos lugares que sí acostumbran a lo que es llevarse a las señales caminando después de que salen a la misa, ya sea al salón o a su casa, en lo que pasa el tiempo a la hora que dice la invitación para el salón. Pero bueno, ahorita venimos a dar una vuelta aquí nada más, un pequeño parquecito que está por aquí atrás y vamos a hacer un poquito de tiempo ya para irnos al salón. Y pues bueno, llegamos al salóncito, después de allá que salieron de misa, nos quedamos un rato en el parque y ya nos vinimos al salón y ya está lleno, el salón está súper lleno y les voy a poner, vean cómo está. Y aquí está de este lado el grupo, ya también se está instalando, el DJ, el grupo y todo. Y pues ahí está. Vamos a grabar un poquito los bailes y la verdad, o sea, todo lo que puedo grabar porque realmente como no se puede estar trabajando, pues no creo que me dé tiempo como de estar grabando todo, pero vamos a tratar de transmitirles un poquito de todo lo que se va a hacer. Estamos en la parte de atrás y ya empezó el baile de entrada y va a ir con el dedo de el grupo y ahí va. Pues es su baile de entrada. Hoy vamos a grabar un poquito el baile, el baile principal y vamos a ver qué más pasa. Nos dieron de comer, era como res, pero venía en este aluminio y adentro, pero venía en así que no pasó porque venía a quemar. Y ya nos dejaron. Y ya nos dejaron. Por bonita. Por bonita. Música 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 Pues ya estamos en la parte de acá atrás, todavía faltan dos bailes y ya vieron cómo está, eh. La gente ya está bien prendida bailando y todavía había falta el baile moderno, todavía falta el baile de la muñeca y no sé qué otro número falta, pero ya está el baile baile, miren, miren. Música Música Ya no pude grabar porque estábamos animando. Música Y aquí está el buen Freddy. Música 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 y todo eso, ahorita tal vez estamos en laughter aquí es el Kevin ya bien muerto con el cafecito y pues ahí anda la banda ya siendo amanecidos amanecidos así que vamos a irnos por el cafecito y el pan así que vamos a ver que desayunamos ya nos encontramos aquí en Acayucan ya, ya estamos esperando el sur para ir, vemos que regresamos a Lina Cruz y esto fue algo de todo lo que sirvió o un poquito de lo que les pude grabar de este evento que viene con el Kevin a la animación unos 15 años así que espero que les haya gustado este pequeño video y nos vemos en otro próximo video no se te olvide de compartirlo, seguirme en mis redes sociales y suscribirte a mi canal de Youtube, ya estamos más de 3550 seguidores, suscriptores así que vamos a seguirle dando nos vemos wow y el Kevin caminando y yo caminando cua cua y el pegue 2 2 0 y el pegue 20 2 Gracias.